Chappi 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 Están todos preocupados por saber a quién me cogí Y tu nueva gatita quería andar Tengo una puta que si te metes conmigo te mata No me odien perras si ya saben de lo que se trata De mi escuela salen mil sonarias y tremenda sata Se estoy enseñándole que Como la zona cañadero que me llega hasta el toto Como este no vas a volver a ver otro Mejor sácale una foto Correando con un flow tremendo Hasta cuando tengo el corazón roto Ya no me interesa Ya no me interesa Tengo una gata que cuenta billete Todo el día parece contado En la cartera pa' un rimel El labial, el perfume y una Joppy, 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 joppy Making money moves Que no está todo mi billete Apágame la luz Tu oreja dentro de un paquete I have a new shoes Mi maco, tu nuevo juguete ¡Fuerte! Soy inteligente Negocio con giles Yo quiero más amigos Yo quiero más miles Y no quieren perder Mejor ni nos miren Estoy encargada ¡Arriba! No quiero ser su novia Pero que la mía sí No puede copiar el flow De la maldita en mi piel Cuando quiera te invitamos A pasarte por aquí Te enseñamos como que es una trapa En mi país Don't fuck with me Man, don't fuck ¿Y si no dinero? No es de lo fake Que no respeto tiene lo respeto Y no quiere problemas O sea, no es de lo que se trata ¿Y si no quiere problemas? Tengo una gata que cuenta billetes Todo el día parecía contadora En la cartera Pon rim, el labial, perfumé Y una calculadora Chappi, 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 chappi ¡Arriba! Chappi, 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 chappi Pensando en el money pa' que a todas dos Tengo una gata que cuenta billetes Todo el día parecía contadora En la cartera Pon rim, el labial, perfumé Y una... Chappi, 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 chappi Y las que cuenta money son las que no lloran Y si lloran Se limpian las lágrimas con el money You know what I mean Muchas gracias mi gente de La Plata Espero que la hayan pasado bien conmigo Besitos de amor El que no salga tiene miedo Es un aburrido Y todo mal Todo mal Y ahora todos tiran beef Yo los vi son más de un dos Pero son los tramanitos Trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas Trap es mi equipo Tumbando el game Tumbando el game Trap no son tus putas Trap es mi equipo Tumbando el club Ando en la trapa con Tony Distribuciones del West Hacen que nobody know me No hay tanto pa' los de ayer Qué, qué, qué Actitud y estilo Que tumbamos el club Nada de eso es tuyo Así que dámelo Las ex de mis chicos Van a ver mi show Quien va a discutir Que la jefa soy Es el fruto que va a tienden Y no lo veo el club Yo creo que es Vigilante La revocada Está hablando de mi estilo De mi tumbao Que puedo tumbar la guacha Que tira la Que lo, que, lo, que, lo Que tiene miedo La nena va a quedarse Con su trofeo Ya te lo avisé No me miren feo Por viajando en 3D Y yo en Tengo resuelta la trampa Bye, bye Tengo resuelta la trampa Nice, nice Termino pidiendo basta Mucho fa Tumbando el game Un, dos, tres Dale Tumbando el Tumba el flow, hey Tumba el flow, hey Ya saben todos Nos llevamos 1026 Tumbando el flow, hey Tumbando el flow, hey Estro es roto en tu puta Tra squいた Muchas gracias Tumba el flow, hey Pues No Gracias por ver el video.